Lo material siempre se termina acabando y lo que queda es la familia. La familia es lo que queda, yo pienso que la familia no debería pelearse por dinero. Pero también pienso que la familia no se debe cambiar por dinero. Es lo que yo pienso. Y yo siempre he dicho que así tú digas que amas a tu familia, terminas analizando cuánto lo llegas a amar. En el mundo existe algo que se llama cámaras GESEL, donde las personas ingresan, los niños también, y los psicólogos comienzan a evaluar si están diciendo la verdad, si están diciendo la mentira. Esperando que todos en casa estén súper bien, el día de hoy es viernes. Viernes de locura, aventura y full amor. Donde muchos de ustedes están en sus casas y me están escuchando, mientras manejan, con sus audífonos puestos en sus hermosos oídos, y también mientras toman desayuno, o por último, mientras están haciendo los casieres del hogar. Y vengo yo para tratar de entretenerlos sacándole una sonrisa. Porque sonríe, alguien se puede enamorar de tu sonrisa. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma, a suscribirse al canal accionando la campanita. Hablábamos del amor, y qué importante es el amor, y pues como una persona lo puede demostrar. Los sentimientos es algo que particularmente pienso, no se pueden ocultar así nomás. Por medio de como tú no lo ocultas, tú puedes sentir el grado de que una persona te puede amar, definitivamente. Y mucho más cuando estás en un país ajeno, cuando no es tu país. Y el día de hoy, pues vamos a hablar del tema, porque madre e hijo se encontraron. Es un día muy esperado por mí, porque yo quería sacar mi sinopsis, de acuerdo a lo que yo veía dentro de él. Y ayer se encontró Cirilo, José, con su madre. Y ahí, pues yo dije, bueno, qué buena elección hizo, ¿no? No hay nada mejor que encontrarse con un ser querido. Pero vamos a evaluar sus movimientos, sus actitudes, y sobre eso sabremos si fue por interés, y a la madre la veía con símbolo de dinero, y pues de generar un efecto en el público, o realmente es amor de verdad, o de quién sabe, amor al chancho y también al chicharrón. Vamos a empezar el programa diciendo al público también que diga su comentario, al igual que su like dentro del programa. Cualquier donativo lo pueden hacer por medio de mi PayPal. El día de hoy, madre e hijo, vive nuestro amigo Marco en una cumbre morada. En este sería Cirilo, ¿no? Ay, Dios santo. La carátula lo dijo todo. Sí, aquellas personas que veían... Para ayudar a su buena mamá. Pero un día la tristeza llega a su corazón. Mamá tiene que partir buscando hogar, otro país. No te vayas, mamá. No me dejes aquí. Adiós, mamá. En ese caso sería Vive nuestro amigo Josefín, alias el Cirilín. Buscando a su mamá. Hablaremos del tema el día de hoy. ¿Y quién mejor que yo para saberlo y para decirlo? Yo, un hombre adulto que adora a su madre y que me desvivo por ella. Y que al final me he separado en muchas oportunidades por trabajo con mi madre y mi madre ha tenido que ir al aeropuerto a despedirse de mí y mi corazón se ha quebrantado de una manera inimaginable solamente al verle su dulce rostro y al verla llorar. En el trayecto he llorado como no tienen idea a raíz de saber que me alejo de ella. Y me he emocionado cada momento en el cual me he comunicado cuando he estado lejos de mi madre. Todos los días converso con ella y hablamos de todo. Me preocupo por su salud y en cada momento que la veo llorar tengo que ser fuerte pero muy al margen de eso las lágrimas terminan como viendo mi corazón. ¿Acaso, digo yo, pasó eso el día de ayer en la casa de los arrapastrosos después de 46 días que él supuestamente no vea a su madre? Vamos a hablar del tema por supuesto analizando sus movimientos su comportamiento sus lágrimas ETC 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 como si él estuviera dentro de la cámara GESEL y yo fuera el psicólogo que lo va a analizar para saber si realmente pues es amor al chancho o al chicharrón y lo descubrí creo yo dentro del programa. hasta que por fin nosotros supimos cuál era la decisión que tomó Cirilo José dentro de la casa de los arrapastrosos él tenía que escoger entre una llamada telefónica o eliminar los puntos de alguno de sus compañeros y como lo dijimos en el programa yo quería ver porque esto me serviría como una especie de medidor para saber cuán materialista o cuán amoroso o fraternal era o cuán frío y calculador de acuerdo a las actitudes que él mostrara al tomar algún tipo de decisión obviamente que si tomaba la decisión de irse por los puntos y no comunicarse ni con su madre o su novia terminaba siendo un materialista pero si decidía comunicarse con alguno de los dos entonces déjenme decirle que analizaría sus movimientos y su comportamiento y sobre eso también tomaría una decisión con respecto al tema recordemos que en la temporada 2 de la casa de los arrapastrosos todos aquellos que me vieron yo hice un programa a raíz de que Natalia Alcócer recibió a sus niñas dentro del programa después de no haberla visto casi tres meses las niñas ingresaron a la casa y lo primero que hicieron fue saludarla como si ella fuera la tía y al final pues hablaban de las palomitas de maíz y querían jugar en los juegos que la producción había puesto dentro de la casa de los arrapastrosos y para mí eso fue muy claro una madre ausente una madre que no paraba en su casa que las niñas se crearon con la empleada con la tía con el hermano con los abuelos pero no con ella y que no tenían el calor y el cariño que realmente uno demuestra a la edad de las hijas de ella con respecto al tema de ver después de tres meses a su madre era como si vieran a la tía después de un 500 años que llegó a la casa así se portaron y lo dije dentro del programa porque los niños son muy expresivos expresan sus sentimientos y mucho más después de ver a su madre después de tres meses y no era uno eran tres a diferencia de Daniela Navarro que cuando también recibió a su niña dentro de la casa de los zarrapastrosos en la segunda temporada y el comportamiento de la niña al ver a su madre fue de olvidarse de los chocolates de los caramelos de los cigarrillos de todo corrió a los brazos de su madre y había una gran diferencia y obviamente en el programa de Natal Alcózar que yo hice en esta transmisión yo dije allí esta está en la calle esta es una bandolera las hijas nunca la ven esto denota que los niños al comportamiento con ella prácticamente los tiene como que abandonados y creen que por el dinero es todo suficiente para volverlos a ver felices y no me equivoqué en cambio en el caso de Daniela Navarro fue totalmente distinto y eso significa preocupación dedicación hacia un hijo creo que la otra tampoco no es que digamos un buen referente porque dice cosas que no debe decir sabiendo que su hija está ahí pero debe darle más amor que la otra eso sí está clarísimo los niños no mienten y los adultos tampoco de acuerdo a su comportamiento porque creen que existe la cámara aparte de evaluar a los niños si no los psicólogos no existieran dentro de ay dios mío después dice que por qué pero en fin al final él escogió recibir la llamada de su madre y sabía que iba a ser su madre obviamente un hijo lo sabe el ser más querido de uno es la madre ahora había sido el colmo que dijera ay hola mi amor cómo estás y a su madre porque como había tatuado la cara de una este no sabe quién demonios es yo siempre he dicho que un hombre lo último que puede hacer en su vida es ponerse el nombre de la novia dentro del brazo porque tú no sabes cuánto tiempo vas a durar con ella es como una maldición pero este este no sabe este no sabe quién demonios es este se grabó la cara de la mujer en la pierna y uno es la estupidez más grande que puede haber entonces desde ahí ya notamos que solamente piensa hasta el mediodía como lo he dicho dentro del programa y después de eso pues lo único que genera solamente es dar lástima dentro de la casa de los arrapastrosos pero al igual a mí me serviría ver verlo a Cirilo José que termina siendo Marco juntamente con su madre para saber y obviamente analizar la reacción que él tenga al verla y de esa manera yo podía obviamente saber quién demonios es y vaya vaya que me sirvió ver ese cuadro déjeme decirle pero antes de eso vamos a recordar recordemos cómo este cucurucho ha usado la lástima para querer quedarse dentro de la casa diciendo que nos iba a demostrar un talento y hasta el día de hoy no sé cuál es este como actor se muere de hambre y el día de ayer lo pude comprobar entonces recordemos que usó la lástima ante el regrupero para ser salvado la primera semana cuando todas las encuestas decían que el que se iba a ir era él y ahí se puso a llorar como María Magdalena en tiempo de arrepentimiento le hizo dar pena al regrupero con respecto al tema de que él quería quedarse así estaba delante de todo el mundo delante de las cámaras delante delante de todo el público que vi el programa y todo lo demás recordemos también que de esa misma manera usó a Jonathan generando lástima en él para que también lo pueda salvar no solamente eso hace un par de semanas atrás a raíz de que ingresó a la casa no tanto así como que lloró por la emoción de haber devuelto que me imagino que sí pero después se fue al cuarto donde está el vestuario y se puso a llorar como allí como perro sin dueño él se puso a llorar a raíz de que el rey gru perro se había ido de la casa juntamente con Madison que la diferencia es que Madison si lloraba de verdad y eso se podía sentir pero el otro estaba sentado llorando allí supuestamente sin ninguna lágrima en el rostro vuelvo y repito cuál cuál el talento cómo lo hace acaso digo yo bailando como stripper y quién sabe prostituyéndose llegó a esa casa por algún productor que estuvo carretón y se lo levantó y él le puso como condición ser famoso sin tener ningún tipo de talento yo creo que la tiré dentro de la transmisión de este servidor Rodolfo del Prado el hijo del rey sin censura ay qué horror qué barbaridad capesta a rata muerta qué les puedo decir mi querido público entonces pues lo vimos en el vestuario tratando de llorar porque el rey grupo perro se había ido y a los segundos se le pasó toda la vaina sin ninguna lágrima me pregunto yo dentro del programa si no ves a tu madre por más de un mes porque estás metido dentro de la casa y vive o de repente es más de un mes porque vives en México o en los Estados Unidos y no lo ve no ves a tu madre a raíz de que vive en España un mes dos meses tres meses cuatro meses cinco meses seis meses pero tiene comunicación con ella porque la tecnología ha crecido obviamente y de repente entras a la casa de los arrapastrosos donde allí te prácticamente te desconectas de la televisión ya no tienes la capacidad de hablar con tu madre todos los días yo todos los días hablo con mi mamá todos los días hablo con mi mamá cojo mi carro y me voy a verla no me importa nada así llegué tarde termino cansado obviamente pero vale la pena mi madre es mi madre y yo creo que muchos ahí también hace exactamente lo mismo que yo a no ser que no quieras a tu madre esa es otra cosa ya del clasar tipo ya tu madre pudo haber sido una basura todo lo que tú quieras pero tu madre te parió y eso es más que suficiente para amar a la madre ok me entendieron pudo haber tenido miles de errores y todo lo demás nosotros la perdonamos yo se encarga de juzgarla ella paga lo que tiene que pagar pero hay que aprender a perdonar entonces nosotros nos comunicamos con la madre pero si no te comunicas con la madre más de 45 días estás desconectado desconectado prácticamente del planeta tierra estás con tanta gente hipócrita a tu alrededor pasa sentencia tras sentencia estás sensible a todo lo que pasa dentro de la casa y sumado la atención la preocupación con respecto al tema del programa me quedaré no me quedaré que no sé qué no terminas en estrés pregunto terminas sintiendo que lo más importante en ese momento después de tanta desgracia es hablar con alguien que amas o me equivoco claro que sí muchas veces cuando pasan todo ese tipo de sus circunstancias te quiebras por amor ante una madre pero no parece que no fue así el Federico se reencontró con la madre y hizo lo mismo que hizo con el rey grupo perro hasta creo que yo no va por el rey grupo perro que cuando se fue de la casa que fue hace un par de días que al ver a su propia madre yo lo que creo dentro del programa y no creo equivocarme una persona materialista como esta decidió no escoger salvar a alguien dentro de la casa o anular los votos de alguien dentro de la casa porque dijo puede ser que la chunte como puede ser que no eso creo que fue lo que pensó me conviene más poner a mi madre poner mi lágrima de comenzar a votar mi lágrima de cocodrilo que ha funcionado durante todo este tiempo y por eso me he quedado en la casa sin tener ningún tipo de talento más que aparentemente ser un stripper y quien sabe algo más y me refiero a la prostitución y dijo ay mejor pongo a mi mamá allí y pues trato de llorar comienzo a generar lástima ante el público me mantengo dentro del programa ya que no tengo ningún tipo de talento y eso es lo que voy a hacer y eso fue lo que nosotros vimos el día de ayer yo no vi en ningún momento y yo no sé si ustedes pero yo no vi en ningún momento un hijo que ame y que quiera y que se derrita ante la mirada de una madre porque si yo hubiera estado sentado ahí yo estuviera destruido llorando arruinado y tratando de reponerme después de diez mil vasos de agua al no tener a mi madre cerca y yo eso allí no lo vi él se estaba más preocupado por una tal Stephanie que me imagino debe ser su hermana que radica también en España y que no tiene documentos él estaba más preocupado por la residencia de la tal Stephanie me imagino yo que preocupado si su madre estaba sentada allí o no el materialismo le brotó a este negro por los poros así de fácil y yo para equivocarme es bien extraño que me equivoque si yo hubiera visto un hijo emocionado arrodillado con la cabeza agacha de su madre llorando mi programa hubiera sido otro pero yo leí todos los movimientos de él y ninguno de sus movimientos prácticamente me juraban amor eterno amor eterno e inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amándote el amor brillaba prácticamente por su ausencia la madre dentro de la historia tratando de mandarle mensajes subliminales subliminales al hijo diciéndole vas bien vas bien sigue así sigue llorando con tus lágrimas de cocodrilo sigue haciéndolo vas muy bien hijito todo te está funcionando a la perfección acaso me pregunto yo que de tal palo tal astilla sálvense quien pueda piensa mal y atinarás desde mi punto de vista este tipo no quiere ni a su madre y al igual como ha usado su lágrima de cocodrilo y ha utilizado la lástima para tratar de llorar y generar algo en el público usó de esa misma manera su lágrima de cocodrilo para conmover al público que lo ve y usó a su madre como símbolo de dólares